Hola chicas, cuchis hermosas, hermosos y todos los que estén viendo este video, hola como están les quiero mostrar que me llegó en live, pero saben que a mi me llega a mediados del mes pero yo me tardo un poquito más en hacer el video porque hago como un tutorial de como usar las cosas porque más que mostrar lo que me vi, porque hay demasiadas personas que estoy luchando con la luz hay demasiadas personas o chicas que muestran que les trajo y es divertido porque si puedes ver que es lo que le vino a cada persona pero a mi me gusta más mostrar que hice con ellos, sabes como los usé, como los empleé porque no siempre hago para lo que son, por ejemplo si me mandan algo para las cejas no siempre lo uso para las cejas y así vamos este mes, este mes, vino así como en una bolsita morada con un loguito que miren que aquí si tiene un poco tono y se llama de, bueno, Glamour Academy ahí está, esta es la tarjeta y estos son todos los productos que teníamos opción de agarrar y está chévere la luz se va aquí estoy atrás y bueno, trajo un extra de como una promoción de esta máscara de Benefit se ve buena pero yo no la he probado y a mi lo que me llegó fue este esfoliante de Michael Todd a base de jojoba y caracol creo que es así es, a mi me parece que es como una mascarilla de alga es estupende, estupendo esfoliante, este fue mi producto favorito de esta bolsita es totalmente natural y está hecho aquí en Estados Unidos lo otro que me mandaron, me volvieron a repetir un producto de Chela pero esta vez me dieron, fue un delineador de cejas el cual amé al principio cuando lo recibí fue como que no me gustó ¿sabes? fue como que yo lo hago con mi kit de ELF como siempre ustedes han visto y esto fue así como que es que es súper raro, ¿ven? pero chicas, si te lo haces así sutil es, bueno ya verán en el tutorial solo lo haces así, mira que ya va marcando y puedes definirte tus cejas súper bueno, en serio y es este y me mandaron en el tono Dazzle Dark Brown está muy bueno lo otro que me mandaron es una esos dos que son como que tamaño bueno esta es una muestra creo pero ese es tamaño el delineado es tamaño real y me mandaron otra muestra que es este Rimmel de Pitsy y chicas me parece un Rimmel normal se llama Lash Boaster Mascara y me parece normal realmente yo no invertiría en esto el cepillito es así como en onda es súper raro pero realmente yo no sé yo me da igual ¿sabes? lo otro que me mandaron que me pareció súper nulo así como que ahí creo que me lo mandaron porque sobraba o una cosa así fue este Lippo o cremita de cacao este cacao de vainilla de la marca Nulla vieron esta cajita de acá dura seis meses o sea nada después de abierto seis meses es de sabor vanilla ni siquiera huele a vanilla o sea bueno sí huele pero ay no sé no me gusta este tipo de lip balms no me gusta para nada no me llama la atención me parece que no sé me hubieran mandado otra cosa y hubiera sido muchísimo más rechazo y lo último que no no me gusta ni me disgusta es este pigmento de Mika Beauty Cosmetic y me tocó el usar el Shimmer Powder en el tono 17 Bronze es que como yo tengo tantos pigmentos de Belaterra este fue así como que aunque no tenía bronce pero fue así como que no sé hubiera preferido otras cosas de las que estaban dando es así Super Shimmer así pues y bueno ya sin más atrasarlas y todo lo demás ya eso fue todo lo que me trajo la Ipsy este mes me encantó el estuche me fascinó pero estoy como medio defraudada con los productos no son lo que yo estaba esperando y bueno las dejo con el video y este no se vio nada porque todo está como la luz está para allá así que no se vio nada pero igual hay un video especial y eso chao loco Gracias por ver el video. 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 Gracias.